¿Por qué no ha cesado todavía el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, principal responsable del incumplimiento del objetivo de déficit en 2013? Gracias, señor Soro. Su turno, señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente. Señor Soro, entenderá que le diga que me sorprende el tenor de su pregunta. Y me sorprende porque durante los tres años su grupo y usted mismo han estado reclamando un mayor gasto sanitario en educación, pero básicamente en sanidad, y han estado criticando la falta, según ustedes, la mala calidad de la sanidad aragonesa por la falta de gasto. Y ahora resulta que me pide la dimisión del consejero, según usted, porque ha gastado más de lo que debía. ¿En qué quedamos, señor Soro? Gracias, señora presidenta. Señor Soro puede contestar. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, me sorprende el tenor de su respuesta. Vamos a ver. Yo no soy ningún converso. En mi grupo parlamentario seguimos estando en contra de las políticas de austeridad y de control del déficit, pero nos preocupan muchísimo las consecuencias que su legislación de déficit público va a conllevar en forma de recortes. No nos alegramos del incumplimiento porque sabemos lo que eso va a suponer, pero no haga trampas porque esas son sus leyes. Dicho esto, permítame y luego hablamos del señor Oliván. Pero antes una pregunta que a mí, como demócrata, me preocupa muchísimo, señora presidenta. ¿Cómo es posible que usted no haya comparecido en este pleno a iniciativa propia para explicar su crisis de gobierno? ¿Cómo es posible eso? ¿De verdad piensa que puede cambiar al consejero de Hacienda, a la directora general de Presupuestos, a la gerente del Salud, al gerente Miguel Cervet y no venir aquí a explicarlo? Señora presidenta, esto es impresentable. Mire, esto es una democracia parlamentaria. A ver si lo entiende. Usted no responde ante los medios de comunicación, señora presidenta. Usted responde políticamente ante estas cortes. Por eso no basta con que dé usted una rueda de prensa en el Pignatelli y explique los ceses y los nombramientos. En una democracia parlamentaria, de verdad, la presidenta da la cara y es aquí donde da cuenta el Parlamento de la crisis de gobierno. Como usted no venía voluntariamente en la última junta de portavoces, tuve que intentar traer a este pleno una comparecencia que en mi grupo registró el mismo día que usted explicó los cambios de su gobierno. Pero su portavoz, el señor Torres, la vetó. El señor Torres dijo que ya estaba suficientemente debatido. Dijo el señor Torres, ¿debatido el qué? Si no hemos debatido nada de la crisis de gobierno. Si seguimos todavía sin debatirlo, a ver si hoy conseguimos debatir algo, salvo que sea usted la que lo debate consigo misma. Mire, su negativa venir aquí al Parlamento a explicarlo es una falta de respeto gravísima a la ciudadanía aragonesa. Porque entienda que aquí no estamos representando a partidos políticos, señora Rudi. Aquí estamos representando al pueblo aragonés. En todo caso, como usted hoy no se puede escabullir, a ver si de una vez da la cara y nos lo explica. ¿Por qué no ha cesado al señor Saz, señora Rudi? Todavía se entiende menos porque hace dos días, el 23… ¿Por qué ha cesado al señor Saz? Si hace dos días, el 23 de abril, usted volvió aquí en las Cortes, no en el Pleno, por supuesto, en un acto institucional, a defender su gestión. Volvió a insistir usted en que todo el problema es que el Ministerio de Hacienda se equivoca al calcular el déficit. Señora Rudi, no engaña a nadie. Por unas simples decimillas de déficit coyuntural no se cesa el consejero de Hacienda a un año de las elecciones. Evidentemente, aquí hay algo más. Eso está clarísimo. No estamos hablando solo de discrepancias técnicas con el señor Montoro. No estamos hablando solo de eso, que se resuelva simplemente con un contencioso. Y otra pregunta que le han hecho y nos responde. ¿Por qué ha nombrado como consejero y como directora general a dos personas sin experiencia en la Hacienda pública? Nos merecemos saberlo. Yo entiendo que nadie estaría dispuesto a ser consejero y recurrió a alguien de la casa. Muy bien, perfecto. Pero vamos a ver, explique usted cómo es posible que también nombre como directora general a una persona lega en la materia. Explíquelo. Ya sé que esa propuesta del señor Campoy, pero ¿por qué le han propuesto al señor Campoy que proponga a una directora general que no tiene ninguna experiencia en Hacienda? Todo esto no lo ha explicado. En todo caso, lo más incomprensible, y llego al aquí de la cuestión, es que todavía no haya cesado al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Mire, usted le discute a Montoro todas las cifras del cálculo del déficit. Todas menos una, menos los 124 millones de ajuste sanitario. Esos 124 millones de más que, a pesar de los recortes, el señor Oliván se ha gastado sin tenerlos. Cosa de la que no es que nos alegremos o no, es que son sus normas las que le impiden hacerlo y eso va a tener consecuencias en forma de recortes para todos los aragoneses. Por lo tanto, si esa es la única cifra del déficit que ustedes no discuten y reconocen, sus 80 y pico millones de déficit son una parte de esos 124. Es que es muy sencillo. Es que el responsable del déficit, del incumplimiento del déficit, es el señor Oliván. Señora Rudi, esto es una evidencia, pero no pasa nada. Se cesa a dos responsables del segundo nivel y el señor Oliván sigue tan fresco al frente del departamento. No se entiende, señora Rudi. No hay nadie más. Es el protegido. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto es así? Mire, no tiene ningún sentido. Ya antes del déficit era el consejero más cuestionado. Desde mi grupo lo hemos reprobado en tres ocasiones. Su departamento está en continua reestructuración. En tres años ha sido incapaz de mejorar nada. Se ha puesto a todo el mundo en contra. Es incapaz de reducir las listas de espera y, como no lo consigue, nos oculta directamente las cifras oficiales. Pero conocemos datos que nos dan las asociaciones de pacientes y los sindicatos médicos que son muy preocupantes. Entonces, retrasos insoportables en el IAI y ahora una reforma legal del IAI que va a dejar más gente fuera del sistema, más gente en desigualdad social y en exclusión. Me falta tiempo, evidentemente, para enumerar todas las razones por las que el señor Oliván debería dejar ya en este momento de dejar de ser consejero de Sanidad. Pero, mira, es muy fácil resumir la razón por la que usted le permite que siga en su puesto. Porque no encuentra a otro mejor dispuesto a firmar el certificado de defunción de la sanidad pública y los servicios sociales que usted, aunque le haga tanta gracia, que usted, desde el PP y el PAR, se están directamente cargando esos dos pilares esenciales del estado del bienestar. Gracias, señor Soro. El turno a continuación de la señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente. Señor Soro, empezaré por la segunda parte de su intervención para terminar yo con la primera, que ha hecho usted de carácter más político. Mire, por centrarnos en la sanidad que dice, y por decir el argumento que usted da de por qué no he cesado al señor Oliván, porque no encuentra a nadie más. Mire, le puedo decir una cosa. Hasta ahora siempre he hecho una propuesta de alguien para que sea consejero. Nadie me ha dicho que no. Ni cuando formé gobierno ni después. Y muchos de ellos, como usted sabe muy bien, son personas que podían estar ganando mucho más dinero y trabajar con menos problemas fuera de la actividad política que dentro. ¿Y lo han hecho por qué? Porque quieren trabajar por Aragón, señor Soro. Todos. Hasta ahora no he tenido ningún rechazo. Pero mire, vayamos a la sanidad. Usted dice la defunción de la sanidad pública. Yo me voy a referir a la última encuesta que ha hecho el CIS, no la ha hecho este Gobierno, al Centro de Investigaciones Sociológicas. Y los aragoneses valoran la sanidad aragonesa con un 7,38. La mejor sanidad con datos del año pasado. La mejor sanidad de España y la valoración media está en el 6,57, señor Soro. La atención primaria la valoran con un 8,07 frente al 7,3 de la media española. La atención especial, el 7,14 frente al 6,8. Las urgencias hospitalarias con el 7,18 frente al 6,08 y así podíamos seguir. Y, señor Soro, no son datos de este Gobierno, son datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Pero es que hace muy poco se ha hecho pública también la encuesta de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que indudablemente no está manipulada por el Partido Popular, como usted podría imaginar. Y han dicho esa misma federación en su encuesta que Aragón es la segunda mejor comunidad autónoma en prestaciones sanitarias, señor Soro. Por tanto, no creo que estas opiniones de personas independientes indiquen que se deba de cesar al consejero Oliván. De la misma manera, hay en marcha una encuesta propia del Sistema Aragón es de Salud que nos dice que los datos del 2013 mejoran sustancialmente frente a los del 2010, pero, en cualquier caso, cuando esté terminada ya se conocerá. En cuanto a nivel de intervenciones, por hablar de listas de espera, donde efectivamente hay un problema y el consejero explicará los datos próximamente, pues hemos conseguido con los propios recursos de la sanidad aragonesa, los públicos, señor Soro, o han conseguido los profesionales de la sanidad aragonesa con el impulso político de la consejería, incrementar en más de un 24 las intervenciones con recursos propios, no pagando peonadas ni externalizando. Y, mire, esa es la foto fija de la sanidad aragonesa, emitida, como le estoy diciendo, no por el Gobierno, sino por organismos independientes. Primera cuestión. Segunda cuestión. Me dice que estamos en una democracia parlamentaria. Por supuesto que estamos en una democracia parlamentaria. Y, por estar en una democracia parlamentaria, la competencia para cesar y para nombrar al Gobierno es del presidente, señor Soro. Es del presidente. Y una vez que están nombrados, los nombrados comparecen, como ya lo ha hecho el nuevo consejero de Hacienda, el señor Campoy, hace escasamente la semana hace 15 días, cuando llevaba 48 horas como consejero y como lo hará a petición propia en el momento en que estas cortes en la comisión correspondiente. Fija en la fecha. Ese es el trámite, señor Soro. Otra cosa es que ustedes están queriendo alargar esta cuestión lo máximo posible y mantener vivo este asunto políticamente lo máximo posible, buscando exageraciones una tras otra. Y esa es la situación, señor Soro. Por supuesto que una democracia parlamentaria, y fíjese, si creo en este Parlamento, que antes de que se hiciera pública los datos de Decidit comparecían aquí para poner en conocimiento de sus señorías la misma información que tenía el Gobierno. Eso sí es respetar el Parlamento, señor Soro. Así no se juega con el Parlamento, así se respeta y se pone en conocimiento de sus señorías, ante quienes, efectivamente, estoy obligada a dar cuenta la información que este Gobierno tenía. Esa es la situación, señor Soro. Ustedes pueden seguir rasgándose las vestiduras, pero a lo mejor también ustedes deberían mirar si siempre, con sus actitudes, mantienen respeto a este Parlamento y a lo que representa, que es a todos los aragoneses. Y permítanme que le diga una cosa, señor Soro. En mi comparecencia del día 26 o 27 de marzo, no recuerdo la fecha exacta, usted pidió el cese del señor Saz. Y el señor Saz, yo lo que he hecho ha sido aceptar su dimisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque él entendió que debía de ponerla a mi disposición y porque él entendió que, para este año que quedaba, después de esta última gestión, debería o los convenientes que fuera sustituido. Ese es el planteamiento. Pero, señor Soro, seguramente usted hoy está pidiendo de manera también tan vehemente el cese del señor Oliván, porque, como resulta que pidió el del señor Saz y se ha cumplido, pues tiene la vana esperanza de que se vaya a cumplir. Le anuncio que no se va a cumplir, señor Soro. Te estoy tan tranquilo que, si no hay acontecimientos externos a mi voluntad, que espero que no los haya, no va a haber ningún cese en este Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.